¡Vamos, señores! ¡Un córner! ¡Me cago en 10! ¡Que me dimos dos metros, coño! ¡Un puto córner es una falta, eh! ¡No le matamos una, coño! ¡Vamos! 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 Ahí nos llegó la pelota al hoy centrocampista. Ahora, vamos a ver qué insbridgeamos. Sofio Arbeloa y Villa, que ya lo estaban teniendo. Bueno, levantan entre Sarialanto,기 Arbeloa, Villa y Sergio Ramos. Perdón, que no se conocen, hoy no hay amigos en el campo. Desde el minuto 5 han tenido la primera. Han permutado. ¿Anime? ¿Qué es. el mes y tronó aquí le da la dificultad de caipos sobre todo en esta zona, aunque es cuando el Real Madrid aplica cuando vemos la superioridad la alcalada de presionar a los padres del Barça se ha encarado Xavi Alonso con Dani Alves viene tu líder, Dani Pérez pero automáticamente ha ido a disculparse con la selección que dirá y busquen a mago de Tarbana pero bueno, parece que la sangre no hay ganas sí, 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 sí se la podría haber sacado perfectamente y esta es la reacción por ti en la primera mitad de penalti en la segunda mitad culminando un contragolpe magníficamente conducido ahí por lo de Pepe lo de Pepe Pepe se ha tirado cuando Busquets ha ido por él ha exagerado muchísimo y a intento que se prepara la pega y a intento que Borges se prepara la pega y a intento que Borges se prepara la pega no una sino dos chimbantes Benzema y Cállé Jorge se prepara la pega en el lugar de él es muy interesante ver cómo va entrar Cállé Jorge que va a ser en el lugar de Messi. Messi, Messi, tiene valor que está pausando la sanatia. Y ahora se cierra la victoria, se cierra de nuevo un gol para la sanatia. Se cierra, se cierra, se cierra. Es una fase similar, con la 0 entre Messi y Pepe. Pero esta es lo que ha visto Messi. Cartonaje Galben para Pepe. Y es exactamente lo que se limpa a esta partida. Se aprinde Castilla, que es muy super. En avantaje, esta es el escandal, probablemente entre Gher Casillas y Carlos Puyol, en la fase más grande. ... 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